Él es Joaquín Navarro, corredor exitoso, empresario, soltero y buen amigo. ¿Sabés lo que es tener cuatro hijos? No te pierdas que tenés unos hijos de vida. Te los presto, ¿eh? No es lo mío. Ella es Manuela Paz. Busca en silencio la hija que tuvo a los 15 años. Hoy vas a recuperar esa parte de tu vida que te arrancaron. El destino está a punto de cruzarlos. ¡Vamos! ¡Que perdemos el avión! ¡Vamos! ¡Un abrazo! Entre los argentinos que viajaban se encontraba Sergio Miranda, acompañado por su mujer. Y todo indica que... Para siempre. ¿Y usted quién es? Vengo por el puesto de Mucama, jefecito. Somos familia. Desde el lunes 6 de enero por Mil F.